Bueno, allí los títulos del diario El Día de la Ciudad de La Plata para que compartamos juntos en esta mañana de 10 de septiembre. Se viene lindo el día, es húmedo, pero no hace frío y eso es lo más importante. Empresas de tecnología son las que contratan más personal, los profesionales buscan en el mercado laboral. En el año revirtieron la edad biológica de nueve hombres en que consistió el tratamiento que rejuveneció dos años y medio. Yo sé que se come quinotos, les cuento una cosa, la magia de la fruta. Empecé a comer quinotos, no me ves más joven, no me ves como menos canoso, menos arrugado, ¿no? Tendrías que ir al oculista otra vez, Belén, entonces, porque todos me dicen lo mismo. Qué joven que estás. Después cuando se van se ríen, esta es la realidad, pero capaz que porque les cuento algún chiste. No sé, digo yo. Si fuentes de La Plata a la cima del tenis de mesa en el país, es otro de los títulos que figuran en la tapa del diario El Día. Siguen los precios cuidados con subas que irían del 5 al 10% ante el avance inflacionario por la devaluación. Van a continuar el programa, el gobierno anunciará en las próximas horas la continuidad del programa con más de 500 productos básicos. Se mantienen congelados los valores de otros 64 productos esenciales. Rechazan al bono, insisten en reabrir las paritarias en la provincia. Los gremios que nuclean, los trabajadores estatales bonaerenses ratificaron su rechazo a un bono extraordinario. E insisten en su reclamo de volver a discutir mecanismos de actualización automática por la inflación hasta fin de año. 3.000 pesos el bono extraordinario que ofreció el gobierno de María Eugenia Vidal a pagar en dos cuotas de 1.500 pesos. Tenemos más títulos, claro, por supuesto. Las obras en YPF ya llevan 15 días paralizadas. Hay una interna de la UOCRA allí. Las tareas quedaron suspendidas desde el enfrentamiento entre facciones de la UOCRA local. Bajo el agua continuó el furor por Diego que hoy entrena en abasto. Tras la bienvenida a Maradona en el bosque, ayer siguieron las colas. Frente a la sede de gimnasia, pese al mal tiempo, 3.000 personas ya se hicieron socias. Otras 2.000 solicitudes para asociarse llegaron vía web y se vendieron unas 1.500 camisetas. En distintos barrios de la ciudad de La Plata, otra vez los cortes de luz y los trastornos por la lluvia. Una cosa bastante liviana, como para ser honestos. Ya se produjeron problemas con la lluvia de ayer. En el casco urbano se inundaron bocacalles y hubo interrupciones en el suministro de energía en Edelab, a raíz de la tormenta que se desató en la ciudad. Mientras que en algunas zonas de la periferia de la ciudad de La Plata, se acumuló mucha agua y provocó distintos trastornos. Al ladrón que le disparó le podrían dar perpetua, despiden con profundo dolor al sodero asesinado en un asalto en Ringuelet. Narciso González Padilla tenía 58 años y falleció ayer como consecuencia de la herida de bala que sufrió el 2 de septiembre, cuando fue asaltado por un delincuente en Ringuelet. Por el hecho está detenido un empleado de una distribuidora de bebidas de barrio Hipódromo, a quien podría corresponderle una pena de cadena perpetua en caso de ser encontrado culpable, de dispararle al repartidor, al no ser... A no poder consumar el robo a raíz de la resistencia que sufrió la víctima. Amigos, compañeros y familiares de González Padilla mostraron su devastación y lo despidieron con profundo dolor. Fíjate en un detalle, ¿no? El que asalta al sodero es nada más y nada menos que un empleado, o sea, un tipo que laburaba de bebidas, de una distribuidora de bebidas del barrio Hipódromo. ¡Qué bárbaro, ¿no? Digo, cómo esto también tira por la borda que el que roba generalmente o es drogadicto o no tiene trabajo, bueno, situaciones que se van conociendo a diario. Son los títulos del diario El Día de la Ciudad de La Plata.